¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Mayra, me presento para quienes aún no me conocen. Les agradezco infinitamente que estén aquí. Pues seguimos con la decoración navideña. Esta vez tocó decorar el baño y yo para esto me basé a darle un estilo rústico. Como verán, son solo colores neutros. Así que si te interesa cómo quedó mi baño, te pido que te quedes a ver todo el video completo. Empezaremos por poner esta guía alrededor del espejo. Y ya para eso, previamente estuve poniendo estos ganchitos para poder así gancharla de ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.